Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Barroso y, bueno, he estado ingresado 15 días en un hospital agro-mañón con neumonía y con coronavirus. Hace ya una semana que me estoy de alta en casa y estoy muy bien, me encuentro muy bien. Y, bueno, este vídeo lo grabo para agradecer a todo el personal del hospital y, en particular, a los que me han cuidado en mi planta, en la habitación 4227, que, bueno, dentro de la complejidad y la dificultad de entrar a vernos y a cuidarnos y eso, pues el personal, la verdad es que se ha portado fenomenal, con gran amabilidad, simpatía, siempre palabra de ánimo. Y, bueno, en esos momentos que hemos pasado, en esos 15 días, yo la verdad es que solo tengo, solo tengo palabra de agradecimiento y por la labor que estáis haciendo. Así que, nada, envío este vídeo y, bueno, pues, también os quería dar mucho ánimo por estos momentos que estáis pasando, estos jornadas duras de trabajo y, nada, desearle mucho ánimo a todo el personal, bueno, desde los médicos, enfermeras, auxiliares, todo el personal de limpieza, a las personas que nos traían la comida y a esos maravillosos yogures frozen que nos han dado fuerzas para continuar y para rehabilitarnos mejor. Bueno, pues, un saludo y mucho ánimo, mucha fuerza y mil gracias por cuidarnos, ¿vale? Haces una labor impresionante y la verdad es que sois, sois todos sanitarios que trabajáis en un hospital particular o, bueno, los que yo he conocido. Sois gente de 10 y, nada, un abrazo y un saludo muy fuerte. ¡Gracias!